Música Porque la Ethel tiene mal carácter, siempre lo tuvo, viste, ya nació con el sistema nervioso Ella, viste, desde que llegó no hace más que gritar, está la puerta abierta, grita, el agua del mate está fría, grita Y las chicas corren, gritan, yo me tiro un pedo, gritan, viste Y vos, yo soy una persona, soy un ser humano, no, abuela, yo entiendo Viste que con la edad mucha retención no tenés ya después, y yo no se lo hago a propósito Y si al final vengo acá a oler esas por qué, como si ella no cagara, Susana Siempre tenemos que pelear, con ella siempre hay que pelear Y porque nació así Susana, ella pobrecita